¿Qué tan difícil puede ser diseñar el coche de tus sueños? Con un poco de ayuda de la tecnología, en realidad es muy sencillo. Hoy vamos a comprobarlo. Ahora mismo estamos en la fábrica de SAIC MAXXUS en WISHI. Dicen que desde aquí los clientes pueden personalizar su coche hasta el último tornillo. ¡Vamos! Desde coches, furgonetas, hasta camionetas, en esta línea de producción se pueden producir modelos diferentes. Por eso, se le considera la línea de producción más flexible y versátil del mercado. No me imaginaba que el proceso fuera tan sencillo como un juego de móvil. Dicen que muchos vehículos de esta línea de producción se van a mandar a México y Chile. No puedo esperar a contarle a mi amiga pranjera que está en Chile. Ahora, ¡vamos a Chile! Hola Cristina, estoy acá en una de las sedes de MAXXUS en Santiago de Chile viendo el auto que me recomendaste. Me dicen que tiene mucha tecnología y el color me gustó mucho. Yo creo que va a ser muy bien recibido por los conductores acá en Chile. Y bueno, yo voy a aprovechar que me lo prestaron y voy a dar una vueltita. Después te cuento cómo me va.